Cariño y respeto a esta canción Pa' ti, Caleña Uh, Caleña Caleña linda Caleña de labios rojos Caleña de risos negros Del Valle de la Soberana Caleña, Caleña linda Caleña de labios rojos Caleña de risos negros Del Valle de la Soberana De las flores eres la que siempre Dios reclama Porque Caleñita Hasta Dios te ama Hasta Dios te ama De las flores eres la que siempre Dios reclama Porque Caleñita Hasta Dios te ama Ataca Luis Felipe Vamos ahí La vista Que es Caleña Vamos Quiteñas Miren la Gavita Esa Caleña ¡Que viva Quinto! Verá que estamos fiestas de Quinto Santo Domingo Esmeraldas y Maravilla Y los Ríos Esmeraldas Flavio Alfaro La Crespa Chibunga Pepele Tripepollo Caleña Vamos Caleña, Caleña linda Caleña de labios rojos Ya me aprendí Caleña de risos negros Del Valle de la Soberana Caleña, Caleña, Caleña linda Caleña de labios rojos Ah, para los labios carnosos Caleña de risos negros Del Valle de la Soberana Todo el rico néctar de la azúcar de este valle Linda Caleñita Te lo de de Cali Todo el rico néctar de la azúcar de este valle Linda Caleñita Te lo de de Cali Ataca de nuevo Luis Felipe Esto es música Órgano, órgano, órgano Con este, doctor Cuando bailaba usted Con su señora Cuando todavía levantaba polvareda, doctor ¡Uh! ¡Me voy! ¡Entra la vida! ¡Pam, pam! ¿Qué le pareció, doctor? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso, bravo! ¡Eso, bravo! ¡Eso, bravo! ¡Eso, bravo!